Un cordial saludo a todos. Nosotros llevamos la materia metodología de la investigación con la licenciada Rosalía. Hemos elegido el tema de la homofobia, el cual vamos a tocar varios puntos. Objetivo general, objetivo específico, justificación, marco teórico, desarrollo del tema, conclusión, recomendación. Bueno, el término de la homofobia hace referencia a la adversión hacia la homosexualidad o contra hombres y mujeres homosexuales, aunque suele incluir a las demás personas que integran a la diversidad sexual, como es el caso de las personas bisexuales, los transexuales y transgénero. En estos dos últimos casos, el término indicado es transfobia. La homofobia abarca toda aquella actitud degradable, discriminatoria, ofensiva o desfavorable hacia hacia alguien por razón de la orientación sexual. Se calcula que en el año dos mil, cada dos días una persona homosexual fue asesinada en el mundo debido a actos violentos vinculados a la homofobia. Amnistia internacional denuncia que más de 70 países persiguen aún a los homosexuales y a ocho los condenan de muerte. Una investigación del Ted Reserve Center revela una amplia aceptación de la homosexualidad en América del Norte, la Unión Europea y gran parte de Iberrona, Iberrona América. Bueno, el movimiento de liberación LGTB o movimiento por una libre orientación sexual revela a un movimiento social en el cual la lucha por la causa de personas con una orientación sexual distinta a la heterosexualidad. La comunidad LGTB comenzó tomando formalmente en el año 1969 en la ciudad de Nueva York, con la marcha que se dio después de los llamados disturbios de Stonewall, aunque varias organizaciones y activistas habían dado los primeros pasos del movimiento LGTB. Ya desde finales del siglo XXI, indicando derechos para la homosexualidad. Aunque se ha avanzado mucho en la lucha por los derechos del colectivista, del colectivo LGTB, sobre todo en Europa, la homofobia sigue estando presente en todos los países y sociedades, que normalizan y protegen a las personas homosexuales. La situación actual a nivel global indica que queda mucho camino por recorrer. La justificación, la presente investigación se enfocará sobre el grado de la homofobia en la sociedad universitaria de la Gabriela René Moreno, mediante el uso de una encuesta como fin de investigación para determinar el grado de la homofobia en la sociedad universitaria y así lograr la concientización como también la tolerancia hacia los estudiantes identificados como homosexuales. El presente estudio tiene como fin recomendar concientización a la sociedad universitaria mediante la educación e información para lograr la tolerancia y convivencia con los estudiantes de la universidad identificados como homosexuales. El objetivo general es analizar las actitudes de los universitarios de la universidad Gabriel René Moreno sobre la homofobia hacia las personas homosexuales mediante una encuesta para comprender las causas que llevan a discriminar a las personas LGBT. Objetivos específicos. En objetivos específicos es revelar el grado de la homofobia en la sociedad universitaria de la Gabriel René Moreno. Es realizar una encuesta para saber si el grado de la homofobia de la sociedad universitaria y también analizar los datos obtenidos de las encuestas para una mejor comprensión del tema. Y como también voy a mencionar tres puntos que sería revelar el grado de la homofobia en la sociedad universitaria y también como analizar los datos obtenidos de la encuesta. Y sobre el desarrollo del tema, desarrollo del tema, la homofobia es el rechazo y odio irracional que se tiene hacia la homosexualidad y que conduce a la violencia y a la discriminación hacia los individuos que tienen dicha orientación sexual. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esta homofobia? Ocurre por ser un fenómeno extraordinario, complejo. Es decir, es determinar las causas de la homofobia. Puede variar en cada caso o en cada sociedad. La homosexualidad es un patrón duradero de la atracción emocional, romántica, sexual hacia otro, hacia otra persona de su mismo sexo. Y también se refiere al sentido de la identidad basado a eso, a esas atracciones. Y es difícil de estimar de manera fiable el porcentaje de la población universitaria de esas personas que tienen experiencias homosexuales por distintas razones, debido a que muchos homosexuales no se identifican abiertamente con tales temas como ser la homofobia. Encuesta gráfico 1. De las 50 personas encuestadas, podemos observar que el 70% de las encuestadas tienen una edad entre los 18 a 20 años. Sin embargo, un 30% tiene entre 21 a 23 años. Gráfico 2. De las 50 personas encuestadas realizadas, un 21% fueron de la carrera de contraria pública, el 20% de la enfermería, el 19% de ingeniería financiera, el 15% de ingeniería comercial, el 13% de administración de empresas, y el 9% de comercio internacional. Y solamente el 3% pertenece a la carrera de electromecánica. En gráfico 3. Me avergonzaría tener un familiar homosexual. Como resultado de la encuesta realizada por otras personas, el 90% no se avergonzaría de tener un familiar homosexual. El resto del 10% afirma que sí se avergonzaría. El gráfico 4. ¿Cuál crees que es el origen de la homofobia? Según los encuestados, un 77% considera que es algo social, un 13% es algo genético, y solamente el 10% cree que no tiene origen. En el gráfico 5. ¿Usted se considera homofóbico? El 80% de las personas encuestadas no se considera homofóbico. El 13% afirma que sí se consideraría, y el 13% tal vez. El gráfico 6. ¿Los padres deben de impedir a su hijo o hija que tenga una amistad con una o un compañero que sea homosexual? De acuerdo a la encuesta realizada, el 73% se considera que los padres deben cumplir o impedir a su hijo tener una amistad con un o una compañera homosexual. El 15% se creen, creen que los padres deban impedir, impedir, y un 13% afirma que tal vez deban impedir la amistad que tienen sus hijos con personas homosexuales. En el gráfico 7. ¿Cree usted que la homosexualidad puede ser contagiosa a los adolescentes por amistad con este tipo de personas? ¿Se pueden hacer igual a ellos? La mayoría del 72% niega que la homosexualidad pueda ser contagiosa por tener amistad con estas personas de esta índole. Seguido, el 15% indica que sí puede ser contagiosa y el 13% afirma que tal vez, tal vez sea contagiosa por tener contacto hacia las personas, digo, que puede ser contagiosa por tener contacto con estas personas. El gráfico 8. ¿Cómo reaccionaría al saber que un familiar o conocido sea homosexual? De acuerdo a la encuesta realizada, el 77% reaccionaría bien al saber que un familiar o conocido sea homosexual. El 13% reaccionaría mal y el 10% se alejaría de él. En el gráfico 9. ¿Estaría dispuesto a trabajar con una persona declarada abiertamente homosexual? De acuerdo a la encuesta a 50 personas, el 87% estaría dispuesto a trabajar con una persona homosexual? Y el 13% no estaría dispuesto a trabajar con personas homosexuales. Gráfico 10. En los medios de comunicación se habla frecuentemente de la homosexualidad. ¿Cree que esto ayudaría en algo a la comunidad? El 67% sí cree que al hablar de homosexualidad ayudaría en algo a la comunidad y el 33% cree que no ayudaría en nada a la comunidad. Gráfico 11. ¿Está de acuerdo con el bullying hacia los homosexuales? Como resultado de la encuesta a 50 personas, el 90% dicen que no están de acuerdo con el bullying y el 10% sí están de acuerdo con el bullying hacia los homosexuales. Gráfico 12. ¿En qué grado se considera usted que los homosexuales están siendo discriminados? Según las respuestas obtenidas, la mayoría con el 80% de las personas considera que los homosexuales reciben bastante discriminación y el punto más bajo con un 3% de las 50 personas encuestadas creen que los homosexuales están siendo discriminados. Conclusiones. Respecto a las encuestas realizadas a las distintas carreras de la universidad autónoma de la privación de Moreno, vemos que un 80% de los universitarios aceptan a las personas homosexuales. Los encuestados, en su mayoría con un 90% no están de acuerdo al bullying que reciben los homosexuales y creen que sufren de discriminación y que conlleva al miedo de expresar su orientación sexual por el rechazo que reciben. Se ha determinado mediante las encuestas que no existe homofobia de parte de los universitarios que un 87% estaría dispuesto a trabajar con las personas homosexuales o tener amistad. Recomendaciones. Se recomienda realizar de manera rápida talleres o conferencias respecto al tema de la homofobia para todos los universitarios de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, para que sea de su conocimiento respecto a este tema. También se recomienda realizar cada año encuestas respecto al tema para saber el grado de la homofobia que tienen los estudiantes. Y garantizar las organizaciones, personas, garantizar que las organizaciones, personas y grupos de apoyo LGPTI participen directamente y sean consultados sistemáticamente e involucrados en los procesos de tomas de decisiones porque también tienen derechos a opinar.